La Virgen de la Iglesia La Virgen de la Iglesia Este mismo Señor que nos llama a la conversión nos ofrece los medios para que eso lo hagamos posible. Nos ofrece su palabra, que vamos a escuchar con especial atención, y nos ofrece el alimento santo de su cuerpo y su sangre, sin los cuales no tenemos la fuerza necesaria para combatir nuestro egoísmo. Reconozcamos humildemente ante el Señor que necesitamos su perdón y su ayuda para seguir adelante. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que amas y devuelves la inocencia. Concédenos llegar a lo que está por venir con los corazones limpios por el santo esfuerzo purificador de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis Israel amaba a José más que a todos los otros hijos, porque le había nacido en la vejez y le hizo una túnica con mangas. Al ver sus hermanos, que su padre lo prefería a los demás, empezaron a odiarlo y le negaban el saludo. Sus hermanos trashumaron a Siquén con los rebaños de su padre. Israel dijo a José, Tus hermanos deben de estar con los rebaños en Siquén. Ven, que te voy a mandar donde están ellos. José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron desde lejos. Y antes de que se acercara, maquinaron su muerte. Decían unos a otros, Ahí viene el soñador, vamos a matarlo y a echarlo en un aljibe. Luego diremos que una fiera lo ha devorado. Veremos en qué paran sus sueños. Oyó esto Rubén, e intentando salvarlo de sus manos, dijo, No le quitemos la vida. Y añadió, No derraméis sangre, echadlo en este aljibe, aquí, en la estepa, pero no pongáis las manos en él. Lo decía, para librarlo de sus manos y devolverlo a su padre. Cuando llegó José al lugar donde estaban sus hermanos, lo sujetaron. Le quitaron la túnica, la túnica con mangas que llevaba puesta. Lo cogieron y lo echaron en un pozo. El pozo estaba vacío, sin agua. Luego se sentaron a comer y al levantar la vista vieron una caravana de ismaelitas que transportaban en camello goma, bálsamo y resina de Galahad a Egipto. Judá propuso a sus hermanos, ¿Qué sacaremos con matar a nuestro hermano y con tapar su sangre? Vamos a venderlo a los ismaelitas y no pongamos nuestras manos en él, que al fin es hermano nuestro y carne nuestra. Los hermanos aceptaron. Al pasar, unos mercaderes madianitas tiraron de su hermano y sacando a José del pozo lo vendieron a unos ismaelitas por veinte monedas de plata. Estos se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios Recordad las maravillas que hizo el Señor. Llamó al hambre sobre aquella tierra, cortando el sustento de pan. Por delante había enviado un hombre, a José, vendido como esclavo. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grillos, le metieron el cuello en la orgolla, hasta que se cumplió su predicción y la palabra del Señor lo acreditó. Recordad las maravillas que hizo el Señor. El rey lo mandó desatar. El Señor de Pueblos le abrió la prisión. Lo nombró administrador de su casa. Señor de todas sus posesiones. Recordad las maravillas que hizo el Señor. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. Señor Jesús, tú tienes palabras de vida eterna. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba. De ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. En la historia de José, parte de la cual hemos escuchado en la primera lectura, se da una visión por parte del autor y después de todos los que lo leían, una visión providencialista de Dios. Es decir, es tal la seguridad de que Dios está detrás de toda la historia humana, que con toda seguridad saben que lo que Dios permite y lo que Dios hace es siempre para nuestro bien. Quienes no tienen esta fe en la providencia de Dios, seguramente saldrían enseguida con protestas. Y cómo permite Dios esa injusticia, que los hermanos a su hermano, sin haber hecho nada, lo vendan como esclavo. Cómo permite Dios eso. Igual que dirían acerca de Jesús mismo. Y cómo permite Dios que a su hijo se le trate así. ¿Por qué lo permite? Pues, lo que viene después de aquellos acontecimientos es lo que nos ayuda a descubrir por qué permite Dios tantas cosas en nuestro mundo. Porque siempre, incluso a través de males, saca bienes. En el Salmo que hemos recitado después de la primera lectura, se narraba lo que pasó después. Una vez que llega José a Egipto, pues es echado a las mazmorras. Hasta que, como él sabía interpretar sueños, se entera de los sueños que habían tenido dos personajes que estaban presos con él, un panadero y el copero mayor del rey. José les interpreta sus sueños y el rumor llega hasta el faraón. Y cuando tiene el mismo faraón un sueño y no pueden interpretárselo todos los magnates de su corte, le habla a alguien, en concreto el que se había salvado por la interpretación de José, le habla de cómo en prisión tiene a uno, un israelita, que sabe interpretar los sueños. Y efectivamente, ahí es cuando cambia la suerte de José, y no solo la suya, sino que por el puesto influyente que el faraón le va a dar en el reino, va a estar en condiciones de recibir, cuando hay época de carestía, a sus hermanos, incluso a su padre, a sus familiares, que se vienen a Egipto a vivir y donde se van a multiplicar y van a constituirse como pueblo de Dios. Luego vendrán más historias, de nuevo los esclavizarán y vendrá la liberación por parte de Moisés. Pero eso ya es lo que va a ocurrir después. Pero en concreto, el caso de José es un caso clarísimo de cómo Dios permite una mala acción por parte de sus hermanos, pero de la que va a sacar bienes. La parábola que cuenta Jesús, evidentemente, es una anticipación de lo que va a ocurrir con él. Acude a la imagen, la parábola o la comparación de la viña, una imagen muy frecuentemente utilizada en el Antiguo Testamento y el mismo Jesús la va a utilizar varias veces, cada vez para sacar una lección distinta. En este caso, son los trabajadores de esa viña que no ofrecen al dueño los frutos que produce esa viña. Se los quedan ellos y a los criados que les envían los maltratan y hasta los matan. El hecho de que envíe por fin a su hijo, pensando que lo respetarán, es una clara alusión de cómo Dios envía, después de tantos profetas, a lo largo de la historia que han llamado a la conversión y a quienes se les ha maltratado y no se les ha hecho caso, envía por fin a su hijo a nuestro mundo. Quizá pensando a mi hijo lo respetarán, pero nos encontramos con que el hijo va a ser tratado peor que nadie. El hijo de Dios va a ser crucificado. Pero en la reprensión que les hace Jesús, en primer lugar, utiliza el mismo sistema que había utilizado el profeta Natán cuando a David tuvo que hacerle ver el crimen que había cometido. Y entonces le presenta una historia que no tenía nada que ver con él. Y a ver esa historia, donde hay una enorme injusticia, David termina exclamando, ese hombre merece la muerte. El profeta Natán le dirá, pues ese hombre eres tú. Eres tú quien está cometiendo o ha cometido estas injusticias con su siervo. Eres tú. Pues aquí lo mismo. Después que les invita a juzgar ese caso a los fariseos y ellos, como no sospechan de momento que se trata de ellos mismos, pues hacen un juicio justo. Ese hombre tendrá que morir. Esos hombres, los trabajadores, los harán morir de mala muerte porque no han sido capaces de dar su fruto. Y pondrá a otros en su lugar. Y entonces Jesús baja el telón, diríamos, y les dice, pues esos sois vosotros. ¿No habéis oído nunca lo del Salmo que dice los constructores que rechazaron la piedra angular? Resulta que es ahora la piedra clave del edificio. Pues os digo que se os va a quitar a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Y esto va a ocurrir así. Porque en lugar de convertirse ante, como había hecho David, ante la denuncia del profeta Natán, ellos no se convierten. Se endurecen más en sus posturas y van a buscar la manera de matar a Jesús. ¿Por qué les deja en entredicho delante del pueblo? Está anunciándose ya cómo va a ser el final de la historia de Jesús en nuestro mundo. No el final. Un final que no es el final del todo. Porque después de esa muerte sabemos muy bien y por eso estamos reunidos en torno a él que Cristo resucita. De nuevo, la providencia del Padre. ¿Por qué permite el Padre que con su hijo se haga todo esto? Porque era lo más conveniente para salvarnos. Por un lado, era bueno que diera su vida por nosotros porque era el signo más claro que podíamos tener de que el amor de Dios va en serio. No es una filfa. Va en serio. Nos ama tanto, como decía el versículo del Evangelio, nos ha amado tanto que nos ha entregado a su propio Hijo. Y además, esa muerte redentora de Cristo es la que hace posible el perdón de nuestros pecados y la apertura de las puertas de la vida eterna. Todo esto viene para toda la humanidad. Para el mismo Cristo también porque a través de la muerte vendrá la resurrección y por lo tanto volverá a ser glorificado con la gloria que tenía junto al Padre antes de todos los tiempos. Va a ser de nuevo glorificado para siempre y además nos trae a nosotros la glorificación. Por esto, para nosotros, la Pascua que nos disponemos a vivir es el centro de nuestra fe. Es la muerte redentora de Cristo y su resurrección de entre los muertos. Un misterio que de alguna manera se tiene que dar también en nuestra vida. De alguna manera tenemos que ir muriendo a nosotros mismos, tenemos que ir subiendo a nuestro propio Calvario. Todos lo vamos a tener, nuestra propia muerte y fiándonos en la misericordia de Dios y nuestro esfuerzo por tratar de seguirle con fidelidad con la esperanza de resucitar con Él a una vida eterna, feliz. Lo que más ansía en nuestro corazón es la felicidad para siempre. Que el Señor nos ayude a tratar de encontrar en estas verdades que se nos proponen la fuerza necesaria para que nos sacrifiquemos, hagamos penitencia, seamos capaces de cambiar nuestras costumbres para ser capaces de vivir más en la obediencia a la voluntad de Dios. Aun cuando se resista mucho nuestro yo, a ese yo hay que darle caña, Jesús lo decía de otra manera, pero eso es lo que venía a decir, el que quiera seguirme que se niegue a sí mismo. Decirse no muchas veces es el camino para vencer nuestro egoísmo y para ponernos en manos de la voluntad de Dios. Gracias. 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 Imploremos al dueño de la viña que nos ayude a producir más fruto en nuestras vidas y que se lo entreguemos gustosos. Por la Iglesia, la viña que ha plantado el Señor en medio del mundo, para que anuncie el reino de Dios y transforme a la humanidad en una fraternidad universal, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por aquellos a quienes ha enviado a cuidar de su viña, los ministros sagrados, para que sean diligentes trabajadores y sean premiados con abundantes frutos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de todos los países, para que el Espíritu les inspire planes de paz y no de aflicción y violencia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la conversión de los que pretenden arreglar sus problemas, ejerciendo violencia sobre los demás, matando y marginando, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro mundo descubra cómo lo que el Señor nos enseña que es malo, como la soberbia, la envidia, la avaricia, la ira, la lujuria y todas las ambiciones desmedidas realmente son causa de desgracia sin fin y origina infidelidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que participan dolorosamente de la pasión de Jesús con sus sufrimientos, para que, si no pueden pasar ese cáliz, sepan aceptar pacientemente la voluntad del Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, para que, valorando convenientemente la pasión salvadora de Cristo, encontremos fuerza para trabajar por nuestra conversión, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. atiende, Padre Santo, las súplicas de tus hijos y ayúdanos a someternos a tu voluntad misericordiosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Señor Jesús, en tu miedo, en tu espíritu. En mi oración se deneve ante mí como el iglesia, y mis manos como la pena de la paz. En mi oración se deneve ante mí como el iglesia, y mis manos como la pena de la paz. En mi oración se deneve ante mí. En mi oración se deneve ante mí como el iglesia, y mis manos como la pena de la paz. Te pedimos, oh Dios, que tu misericordia prepare debidamente a tus siervos y los conduzca a celebrar estos misterios con una conducta piadosa. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. En mi oración se deneve ante mí como la pena de la paz. Mientras se ocupan de las realidades temporales, no dejen sobre todo de adherirse a las eternas. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos diciendo sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obras siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos, extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio, diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. El mismo modo, acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y, dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José y sus Obispos auxiliares. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, con Cecilia, Miguel, Tomás, Cecilia, Ana Isabel, Julio, Joaquín y Belén, y con todos nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos, pues, con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos fraternalmente un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, en pirar de nosotros. Señor Jesucristo, que queramos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. No te curve nada de espante, solo Dios va a mostrar. No te curve nada de espante, que la Dios tiene nada de fuerte. Todo se pasa, Dios no se muda, solo Dios tiene nada de espante. No te curve nada de espante, solo Dios tiene nada de fuerte. No te curve nada de espante, quien a Dios tiene nada de fuerte. No te curve nada de fuerte. No te curve nada de espante, solo Dios va a mostrar. No te curve nada de espante, no te curve nada de espante, solo Dios va a mostrar. Oremos. Señor, después de recibir la prenda de la eterna salvación, haz que la procuremos de tal modo que podamos llegar a ella. Señor, por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Te pedimos, Señor, que concedas a tu pueblo la salud de alma y cuerpo, para que, haciendo el bien, merezcas ser defendido siempre por tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Podéis ir en paz. La misericordia. Cantaré eternamente las misericordias en el cielo. La misericordia.